Hace ya unos buenos meses comentábamos una noticia bastante preocupante en la cual, bueno, lastimosamente se había pues llevado a cabo el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise Curiosamente en ese momento la mayoría de la comunidad internacional fue en contra de este hecho y también, es cierto, Estados Unidos empezó a tomar pues cierta iniciativa a la hora de trabajar y sobre todo intentar reunificar y reestructurar lo que sería la normalidad en el país Esto es así, el propio gobierno estadounidense trabajó de manera activa en esto Curiosamente en tiempo récord más o menos se logró capturar a los que habrían sido los responsables de este hecho en el cual se está llevando a cabo un juicio en Estados Unidos Pero lo más preocupante llega a continuación Aparentemente el crimen del presidente haitiano fue planeado en Estados Unidos Esto lo revela una acusación del propio tribunal de Florida En ese contexto lo que está planteando la fiscalía es que se llevaron a cabo reuniones dentro del gobierno estadounidense Lo más triste de todo es que nadie habla de la relevancia de este proceso y también de cómo se está viviendo en este momento una tensión y una inestabilidad bastante fuerte precisamente en la parte de Haití Antes de empezar te invitamos a que te hagas miembro del canal para que además de los videos tengas acceso a las publicaciones que subimos de manera diaria en la pestaña de comunidad y de paso nos ayudas a seguir creciendo en este proyecto Ahora sin más, comencemos El asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise fue planificado en Estados Unidos y financiado por un político y pastor haitiano estadounidense Esto de acuerdo a la acusación que un tribunal del estado de Florida prepara contra los dos colombianos y tres haitianos detenidos por el crimen Los autores de este crimen podrían recibir cadena perpetua En este caso los cuatro detenidos por asesinar al presidente haitiano en julio del 2021 fueron trasladados a Estados Unidos donde serán juzgados en la corte del distrito del sur del estado de Florida por los cargos de asociación ilícita y complot criminal por el magnicidio del mandatario Ahora durante la jornada de este primero de febrero fueron conducidos ante la justicia de Florida el colombiano Germán Alejandro Rivera García capitán retirado del ejército de Colombia cuidado con eso y los haitiano estadounidenses Christian Sannon James Solache y Joseph Vincent Los cuatro habrían sido detenidos en Puerto Príncipe luego de ocurrido este crimen Ahora a estos cuatro extraditados se suma el colombiano Mario Antonio Palacios Palacios quien fue en este caso detenido en Jamaica el 21 de octubre del 2021 y que fue extraditado a Estados Unidos su causa está más avanzada por lo que será llevado el juicio en marzo del 2023 De acuerdo a las acusaciones estadounidenses Solache y los otros prepararon el atentado precisamente en Florida con la intención de generar un cambio de régimen en el país caribeño y apoyar al ascenso al poder de Christian Sannon pastor, médico y político haitiano estadounidense implicado en esta conspiración Ahora durante la reunión el grupo preparó la logística de la operación en ese marco de acuerdo a la investigación Solache envió a Sannon un listado de equipos y armas que utilizarían en el magnicidio en el que figuraban rifles ametralladoras gas lacrimógeno, granadas, municiones y chalecos antibalas entre otros Ahora con esta información Sannon se encargó de contratar mercenarios para concretar el magnicidio según consignó el diario colombiano El Tiempo que en este caso conformó un equipo con alrededor de 20 ciudadanos colombianos con entrenamiento militar que fueron reclutados para ayudar a la operación y brindar ayuda a Sannon El grupo de mercenarios colombianos fue comandado por Rivera García según consigna la investigación estadounidense Después de acuerdo con el expediente la operación contó con el apoyo de un ex juez de la Corte Suprema Haitiana que firmó documentos que aseguraban la inmunidad de los miembros del comando implicado en la operación una vez concluida precisamente la misma de forma exitosa Ahora la acusación en manos de la Corte del Distrito Sur de Florida reconstruye que según se dice Solache Vincent, Rivera y los otros se reunieron el 6 de julio del 2021 cerca de la Casa Presidencial y se distribuyeron armas de fuego y equipos Allí Solache también anunció que la misión era matar al presidente Moise El grupo concretó el crimen el día siguiente En este escenario según documentos judiciales de la Corte de Florida revelados por el tiempo Palacios admitió al ser interrogado que también había informado que el objetivo de la operación del comando era asesinar al presidente Él sabía que ese día iban a matar al jefe de Estado y según se dice continuó con la participación en esta operación es decir que tampoco lo engañaron y no sabían bien cuál era realmente el objetivo Esto se destaca en el tema del matutino colombiano en revelación al tema de las pruebas que se comprometen precisamente con este magnicidio Ahora se habla pues de una cadena perpetua pero es bastante importante hablar de esto Para muchos es curioso cuanto menos el hecho de que existe una cierta relación al menos por tema de ciudadanía y por dónde se llevó a cabo esta intención o dónde se llevó a cabo pues lastimosamente la preparación para esto y es curiosamente en Estados Unidos Claro recordemos esto se está planeando en Estados Unidos o se planeó en su momento en Estados Unidos la acción que se iba a llevar a cabo En este contexto lastimosamente y esto hay que tomarlo en cuenta Haití no ha logrado pues su estabilidad ni mucho menos y es que sin embargo de hecho hay algo bastante preocupante que se debe comentar y es que decenas de policías armados actualmente arremeten contra la residencia del primer ministro de Haití En ese contexto es una suerte de reclamo en medio de un proceso de manifestación contra las muertes de más de 10 uniformados a manos de grupos armados en lo que va del 2023 y es que básicamente a pesar de que se supone son la fuerza de la ley y en este caso estamos hablando del poder policial de un país lastimosamente se están viendo pérdidas humanas incluso de esta parte y claro en ese sentido en la residencia localizada en la capital haitiana Puerto Príncipe la concentración generaron daños materiales y se registraron también detonaciones de armas de fuego además de la quema de objetos claro de repente muchos expertos también se han empezado a preguntar esto realmente esta situación a quien está beneficiando porque es necesario que haya inestabilidad en esta parte del mundo y claro debemos entender la línea de sucesos de lo que lastimosamente pasó en Haití y nos llevan hasta esta actualidad y como esta información obviamente no se dice o al menos no se contempla de manera mucho más contundente en la comunidad internacional y es que la realidad es que Estados Unidos al menos está llevando a cabo un proceso en el cual se generan más cuestionamientos de hecho algunos están preguntándose por qué se hace esto en Estados Unidos curiosamente hemos comentado que existe una marcada relación y por qué esto se ha llevado a cabo incluso en Florida y también el tema de la ciudadanía de esta persona que curiosamente quería pues el poder y que es mitad haitiano mitad estadounidense ante esta situación y tomando en cuenta la acusación que se está llevando a cabo por la corte en Estados Unidos ¿qué opinas tú? ¿realmente esta situación va más allá de lo que se está conociendo? ¿o es que sencillamente era para intentar apoyar a este político mafioso por así decirlo que entregaba estas sumas de dinero para que terminen con la vida del que era presidente en ese momento? esta jugada por parte de esta persona es aislada o le beneficia realmente a algún país déjanos tu opinión abajo en los comentarios y antes de terminar con el video queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto muchas gracias por su inmenso apoyo gracias por ver nuestro video recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima y nos vemos Gracias.